En tu cuerpo flor de fuego tienes palomas Un temblor de primaveras cuando ni te hay Un volcán con tus venas Y mi sangre como brazo tienes palomas En tu cuerpo te hundiré a la mitad Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuélvete en mi cariño, mi sabidora Tu te juntó mi volta, paloma, palomita Ay, ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita Ay, palomita En tu cuerpo flor de fuego tienes palomas Una llamarada mía, palomita Ay, palomita mi herida Ahora volvemos juntos que en la Palabra no pierdas las esperanzas a la mitad la flor crece por el agua el sol volverá volverá la noche se irá se irá envuélvete mi cariño deja la vida volar tu boca junto a mi bota paloma palomita 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 ¡Bravo!